No se ríe el musculoso White Angel, pero está en dificultades y el árbitro revisando el pulso. Trata de abrir la boca para respirar el White Angel y tratar de escaparse de esta peligrosa llave. Peligrosa en el sentido de que con esa fuerza del Original TNT lo puede poder adormir. Muy efectivo ha lucido en este encuentro el Original TNT combinando Rudeza con movimientos rápidos para detener al White Angel. Trata de pelear ahora la llave, trata de incorporarse. El público aplaudiendo al White Angel para ver si reacciona. ¡Ahí está! ¡Colazos! ¡El tercero! ¡Coro de las cuerdas! ¡Tremendo sacre! ¡Le puso furia! ¡Y ahora sí a pelearse a nicho! ¡Dominando! ¡El White Angel, el Original TNT lo estremece! ¡Lo lanza contra el esquinero! ¡Y esto sí que lo está sintiendo! ¡El Original TNT! ¡El lanzado a las cuerdas! ¡Viene! ¡Tremenda catapulta! ¡Lo levantó! ¡Con fuerza! ¡Señala victoria! ¡Tracó de meterse! ¡Chiqui Azar lo agarra! ¡El Original TNT! ¡Con esa llave cobra! ¡Sorprendiendo al White Angel cuando estaba descuidado! ¡Peleando! ¡Con Chiqui Azar y sorprende! ¡El Original TNT con la llave del triunfo! ¡Con esta cobra! ¡El Original TNT ha ganado! ¡Y acabamos de mostrarle uno de los importantes encuentros en la carrera de los Original TNT en el Consejo Mundial de Lucha!